La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Divinización Como decían los santos padres Dios se ha hecho humano Para que lo humano se divinice Y la palabra de Dios hermanos y hermanas Tiene este poder de humanizarnos De humanizarnos Por eso la importancia De predicar la palabra De llevar la palabra de Dios A cada hombre, a cada mujer Porque es una palabra Que transforma hermanos y hermanas Y afecta Todas las áreas De la existencia humana Por ejemplo Una persona Analfabeta Que se convierta a Cristo Va a tener el deseo De aprender a leer Aprender a leer Para leer la Biblia Aprender a leer Para cultivar su intelecto Y claro Lo primero que provoca En nosotros La palabra de Dios Es una total conversión Un arrepentimiento De nuestra vida Pecaminosa La palabra de Dios Nos humaniza Hermanos y hermanas Esa maldad Esa maldad que tenemos En el corazón La malicia La envidia El deseo de hacerle daño Al otro A la otra Todo eso desaparece La palabra de Dios Hermanos y hermanas Nos humaniza La palabra de Dios Nos conecta Con lo bueno Que hay en nosotros Con lo bueno Que hay en los demás La palabra de Dios Nos estimula A crecer A crecer intelectualmente A leer A investigar Hace que brote En nosotros El deseo De saber Recordemos Ese texto hermoso Hermanos y hermanas Que pienso Que debe ser puesto En la habitación De nuestros niños Y niñas En la traducción De la Biblia De Jerusalén Proverbio 2 Del 10 al 11 Que la sabiduría Penetre en mi mente Que el saber Me resulte Atractivo Que la reflexión Me cuide Y que la prudencia Me proteja Que la sabiduría Penetre en mi mente Que el saber Que el saber Me agrade Que el saber Me resulte Atractivo Hermanos y hermanas La palabra La palabra de Dios Nos humaniza La antropología Termina en la teología El ser humano Se diviniza Busquemos hermanos y hermanas La divinización Busquemos Humanizarnos Humanizarnos Que desaparezca la violencia Esas bajas pasiones Que nos hacen daño Que nos hacen daño La envidia La avaricia El poder Que oprime El sexo desenfrenado Todo eso Nos deshumaniza La palabra de Dios Nos humaniza Nos hace buenos Bondadosos Compasivos Tiernos Humildes Puros La palabra de Dios Nos hace como Cristo Por eso dice Pablo Que la palabra de Cristo Habite en ustedes En toda su riqueza Que hermoso Cuando una familia Está permeada De la palabra de Dios Que hermoso Cuando la iglesia Nosotros El nuevo pueblo de Dios Vivimos de la palabra de Jesús El amor La compasión La ternura El servicio La humildad La paz La serenidad La confianza En Dios El perdón Incondicional A los demás La Biblia Nos ilumina Hermanos Hermanas Queremos retomar Este deseo De Jesús Hermanos Hermanas Jesús Nos dice En el capítulo 17 La oración sacerdotal Que estamos analizando Para que sean Uno Como nosotros Hermanos Hermanas La unidad De la iglesia Estamos insistiendo En esto La unidad Del pueblo De Dios Un pecado Gravísimo Hermanos Hermanas Que debemos Convertirnos Y no seguir Cometiendo este pecado Es la división Del pueblo De Dios Una iglesia Dividida Debemos trabajar Hermanos Hermanas Por la unidad De la iglesia Católica Bajo el manto De la iglesia La unidad De la iglesia Del cristianismo Bajo el manto De la iglesia Católica Te busquemos Como decía La unidad De la iglesia Busquemos Primero esta unidad Interna Hermanos Hermanas Esta unidad Interna La unidad De la iglesia Somos Uno Sacarle Todo el provecho Hermanos Hermanas A la unidad De la iglesia Siempre pongo El ejemplo De los países Subdesarrollados Como el nuestro Hay miles De católicos Por ejemplo Que no saben Leer Analfabetos Y letrados Son miembros De la iglesia Si la iglesia Como pueblo De Dios Pueblo Organizado Debe darle A sus hijos E hijas Una educación Adecuada No dejar Los analfabetos Eso tiene que ser Una preocupación Pastoral De los obispos De los sacerdotes De los agentes Pastorales O sea repito La iglesia Como pueblo De Dios Pueblo de Dios Hermanos Hermanos Dios Que es la sabiduría La inteligencia El conocimiento Entonces un miembro Del pueblo De Dios No puede ser Analfabeto Tiene que aprender A leer Leer la palabra De Dios Si el Estado No posibilita Esto El pueblo De Dios Los miembros Los responsables Del pueblo De Dios Deben hacer esto Y tenemos Los recursos Materiales Tenemos los recursos Humanos Jóvenes Voluntariados De Instructores Que enseñen A sus hermanos La lectura Que no sean Analfabetos Entonces un pueblo De Dios Organizado Hermanos Hermanas Pues con ciencia Del pueblo De Dios Ocuparnos De los pobres De los mendigos Es la unidad Interna De la iglesia Y luego Hermanos Hermanos Hermanas En el camino Espiritual Buscar la unidad Mi unidad Interior Profunda Que se adquiere Hermanos Hermanas Con una experiencia Mística Trascendental Nosotros En nuestra Escuelita Esa experiencia Mística Trascendental Es la experiencia De Dios De Dios De Dios Como padre Y recordarles Aquí Una afirmación De la consigna De los buscadores Espirituales Que dice Que la La experiencia Mística De la paternidad Divina Sea el centro Convergente De mi existencia Unificada El hombre Encuentra Su unidad Su unidad En una experiencia Mística De Dios Si busquemos Esa unidad Fundamental De cada ser humano Que está En sentirse Y ser Y vivir Como hijo De Dios Esta parte Es muy importante De la consigna De los buscadores Espirituales Que la experiencia Mística De la paternidad Divina Sea el centro Convergente De mi existencia Unificada No está Frammentada Mi existencia Soy un ser Único Pero experimento Esa unidad En la conexión Con mi esencia Y mi esencia Es que soy Hijo de Dios Entonces esta unidad Hermanos Hermana Esta unidad Nos va a llevar A la búsqueda Permanente De la unidad De toda la humanidad De la unidad De la unidad De la iglesia Que haya un experimento Como uno Esto es importantísimo Hermanos Hermanas Porque Dios Es uno Y al mismo tiempo Trino Entonces busquemos La experiencia De la unidad De mi unidad Que es una experiencia Mística Trascendental Luego vamos a buscar La unidad Interna De la iglesia Católica Y luego La unidad De todos Los cristianos Lo primero Que debemos Buscar Son nuestros Hermanos Soltodosos Y la iglesia Y la iglesia católica Tiene una ventaja Hermanos Hermanos Ustedes saben Que hay Muchas iglesias Orientales Que están en comunión Con nosotros Hay 23 iglesias Hermanos 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 Que están en comunión Con nosotros Que obedecen Al Papa Obedecen Al Papa Tienen sus Propios ritos Litúricos Sus propias Tradiciones Pero están en comunión Con la iglesia Occidental Con los católicos Por su obediencia Al Papa Hay 23 iglesias Orientales Hermanos Hermanos La iglesia Copta Egipcia Por ejemplo Está en comunión Con nosotros Obedecen Al Papa Entonces busquemos Esa unidad Primero con los Soltodosos Hay que buscar La unidad Con la iglesia Soltodosa Rusa Por ejemplo La más grande Con todos Soltodosos Podemos Respetar Sus gritos Pero Que tengamos Al Papa Hermanos Hermanas Como cabeza Y luego Buscar la unidad Con los hermanos Evangélicos Que vengan A la unidad Del pueblo De Dios Y finalmente La unidad De todos Los creyentes Hermanos Hermanas Los hindúes Los budistas Los musulmanes Los judíos Todos los hombres Y mujeres Que creen en Dios Que no hay un panteón De dioses En el cielo Hay un único Dios El Dios De los cristianos El Dios Vivo y verdadero Que se ha revelado Que se ha revelado Como uno Y trino El único Dios Hermanos Hermanas El único Dios Vivo y verdadero Se ha revelado Como uno Y trino El Dios De los cristianos Adoremos A aquel Hermanos Hermanas Que nos unifica El verbo De Dios Que se ha hecho Humano Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Amén Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén Amén Anchor Amén Amén Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, Intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.